Everybody cha-cha, put on your dancing shoes Listen up, everybody in the music land You're gonna get the beat that'll make you dance No hay razón más a pensar, ven acá Porque no vienes a danzar, vamos ya Aquí queremos tener tu amistad Juntos llegamos a la felicidad Siempre sola vas andando, no es bueno Esperando por un poco de tu caridad Con la música volando es mejor que caminando Eres loca si no vienes ya Everybody cha-cha, shake, shake Everybody cha-cha, shake, shake Everybody cha-cha, shake, shake Everybody cha-cha Everybody cha-cha, shake, shake, all right Everybody cha-cha, shake, all right Can't dance, still wanna move all the power I wanna hear the music and I wanna hear it like All right Cut the rockin' fever now for heaven's sake Won't stop dancin' till the roof breaks Que no solo va sacarte bailar Como bailar Cómo bailar